Y hoy, si hay tiempo, comienza el Zumba. ¿Es el Zumba o la Zumba? Zumba, ¿qué te zumba? Zumba. Zumba. Zumba o la Zumba. Zumba, comienza, pero no puedo decir, comienza Zumba. Sí. La Zumba. Seguro. No, no, acá dicen solamente Zumba, ¿eh? Zumba, 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 Zumba. Es el Zumba, la Zumba. Solo Zumba. No, 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 Zumba, está bien, pero hay muchos especialistas acá de Zumba. Hoy tenemos una gran apertura, por ahí arranca el o la Zumba, o Zumba solo, o Zumba solo. Vamos a ver, es un ritmo muy bueno. Hoy tenemos una apertura, se arranca hoy, viene Jessica Sirio, que es la número uno, la maestra del Zumba, de la Zumba o de Zumba solo. Zumba solo. Vamos a decir así, hoy arranca el Zumba, la Zumba o el Zumba solo. Es como un... Zumba, pero hoy arranca Zumba, parece como que... Sí, horrible. Como que Zimba, ¿entendés? Es como que le tengo que poner un la o un el. ¿Qué le ponen? Bueno, señores.